Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy al episodio siguiente de Legend of Dragon Volvemos con Dario y con el grupo, hoy nos toca hacer toda la parte del pueblo Ulara, el siguiente destino Hoy es el segundo capítulo, por cierto que iniciamos desde el disco 4 Capítulo 43, por toda la parte de la frontera de la muerte, si no me equivoco una zona, bueno un poco aburrida quizás Si no sabe como avanzar uno, pues esa zona puede ser bastante molesta Pero bueno, ya vimos que no, con suerte nosotros avanzamos bastante bien, no se nos dio mal Bueno, pues una vez aquí, vamos a ver que nos habla el grupo Ya os dije, acordaros que este disco es bastante corto chicos, es muy pero muy corto, vale Eso si, todo lo que acontece en este disco es brutal, es brutal, toda la historia de este disco es acojonante Así que no os perdáis detalle ninguno porque aquí es que se revela todo el juego, toda la historia, vale Es cortito pero en cuanto a historia se refiere pues es el disco más emocionante sin duda, ¿no? Aunque mirándolo por otra parte, corto, corto, tampoco se dice que pueda ser, ¿no? Porque si avanzamos muy rápido pues evidentemente el disco nos va a saber a poco, nos va a saber a muy poco pero Si vamos, bueno, poco a poco Pues sí, quizás el disco se haga un poco más, un poco más ameno en ese sentido, pero bueno En fin Vamos, vamos a entrar a este pueblo, no sin antes coger este cofre Vale, empezamos bien, ¿eh? Empezamos como siempre con el inventario a tope, tío, a tope Vamos a ver qué es esto ¿Qué es? ¿Tard? ¿Qué coges? Vale, justo lo que hemos tirado, ¿verdad? Sí, creo que sí Tiramos uno para coger otro, manda cojones, tío Hostia puta, mano Nos quedamos igual como estamos En fin Oh, ¿tú quién eres? Caron Bienvenidos a Ulara La ciudad del aliento de primavera Soy el guardián del teletransportador Soy un buen amigo de Rose ¿Ah, sí? Vaya Vaya pintas, tío Aunque bueno, viniendo de amigo de Rose Las pintas tampoco son tardadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Rose Empiezas a recuperar el sentido del tiempo, ¿verdad? No, no solo eso También has recuperado muchas más cosas ¿Fuiste tú el que detuvo el tiempo para Rose? Vaya, o sea, sabes parar el tiempo, tío Ah, no, vale Error Fue Charlie Framma Vaya nombre, tío Ah, la tenemos que ver Pues venga ¿A qué esperamos? Vale, ya hemos conocido a una aldeana De esta zona ¿Podéis ir con Rose? ¿Qué remedio? Claro, ya basta No hace falta obligarles Ya he zanjado las cosas con el monstruo negro De modo que no me importa nada Solo me queda completar este viaje con mis compañeros ¿De acuerdo? Si has entendido eso, no tendrá Perdón, si has entendido eso, no tengo nada que decir Así que venga A callar todo el mundo Y a andar Vale Eh, de acuerdo Vemos que los teletransportadores no funcionan Porque la que se encarga de A ver, esto vuelve al principio Hostia puta La que se encarga de activarlos Excepto este Que es el único que funciona Pues Es la persona esta, ¿no? Con la que hemos hablado Pero en fin Más adelante pues se podrán investigar Supongo Así que Al norte No nos queda otra Vale Eh, una punta rápido No sé cuántos polvos Estrella Teníamos en el inventario Tenemos 40 Vale Nos hemos dejado Atrás No os preocupéis Porque Esto se puede coger Pero Si, nos hemos dejado unos cuantos Vale En este disco tendríamos que tener Un total de 44 Si no me equivoco Justamente al inicio de este disco 44 o más Incluso más Pero en fin Los que nos hemos dejado No os preocupéis Que se van a A coger, chicos Vale, así que Aquí de hecho hay unos cuantos Hay 3 Si no me equivoco Pero bueno Poco a poco Iremos cogiendo los chicos Ya nos quedan nada Nos quedan 10 polvos O sea Nos quedan Nada de menos, tío Los completaremos en En un par de Episodios Bueno A ver Esto donde lleva Ah, vale Lleva Esto que coño es, tío Esta zona A ver Solo damos Tiempo de relajación Por la noche Tiempo de relajación Vaya ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Habéis censurado esto? Tiempo de relajación Vaya, vaya ¿Cómo se relajan aquí la peña, no? ¿Qué invento es este tío? ¿Qué cojones? ¿Qué invento es este? ¿Qué inventáis, tío? ¿Y por qué no lo decís? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo decís, tío? Aquí no hay nadie Sí, ya se ve Dar A la vista está, hijo Vale, ya sabemos aquí Que para Alegrarnos el día Pues Nos hacen aquí Nos hacen aquí una especie de apaño, ¿no? A dar A saber qué es, tío A saber cómo relaja aquí La peña El cuerpo El body De las personas Bueno En fin Vale De acuerdo Hemos llegado hasta aquí Niata ¿Dónde está Charlie? Te lo estás preguntando Porque ella es la que cuida De los bebés Normalmente, ¿verdad? Charlie se está preparando Porque, bueno Las cosas que no te habíamos dicho Cierre, te las dijo Cierre, el padre de Dar Ya sabéis Que la vimos en el último En el último capítulo Del disco 3 Hace dos partes Mira, Rose El sello es La esfera del sello La esfera del sello Es un aparato sellador Que creó Perdón Que se creó como última barrera Solo por ser hijo de la luna Llegaba A la luna que nunca se pone Hasta mi error Entraba en vuestro plan ¿Verdad? Me dais mucho miedo A ver Rose O querida Miata Su hijo está delante Que es Dar, ¿eh? No sé si lo sabes Parece que no lo sabe, ¿no? Que Stieg Es el padre de Dar Pero en fin Vale, perfecto Perdonad Acabo de beber un poco de agua Que estaba seco, tío Vale Antes de irnos Vamos a meter aquí Toda la manaza En la planta Esta carnívora Sin que nos coma el brazo Para coger esto Polvo de estrellas ¿En qué sitio estaba metido, no? Joder, tío El próximo lo encontramos En un tiburón ¿Qué os apostáis? Un tiburón ahí disecado Le metemos la mano Y sacamos el siguiente A este paso, tío Joder En fin Vale, hemos cogido uno más Perfecto Sí, a buenas horas Dar Avisas, hijo Mete la mano Y a buenas horas avisas Bueno Vamos a ver Vale Ahí está De acuerdo Ahí está la tipa Que estamos buscando Nos trata bastante bien ¿No? Parece Oye No necesito tu saludo Ya sabes lo que quiero preguntarte ¿Verdad? Así que venga Directo al grano Por favor Ah, qué miedo Pero antes ¿Puedes presentarme Al hijo de mi querido Ciegui? Sí, mira Aquí está Este es Este hombre tan Entrañable Que ves aquí a mi lado Me parece que ha matado Un cordero Este es Dart Bueno Yo no le saco Mucho parecido Pero bueno Vale ¿Por qué le llamas Rose? Rosie En vez de Rose Como su nombre Vamos Como se llama Desde el principio del juego En vez de Rose Rosie, tío Hostia puta Esta anciana Tiene ya Chochea Ey, ey Rose Joder Que no me llamo Rosie Me llamo Rose Hostia puta A ver ¿Qué quiere que me cuente? Pues Hacer posible Lo de la esfera del sello A ver Vamos a ver Venga Suelta prenda Vale Tieg Intenta romper el sello De la luna Que nunca se pone Con el poder mágico De los objetos De la luna divina Es decir La joya La daga Y el Y el otro No me acuerdo cual era Eran tres La joya La daga Y Y No me acuerdo del tercero Perdona ahora mismo No me acuerdo Vale ¿Dónde están los demás Ellos? ¿Se puede saber? En el pasado Se encontraban Cinco ciudades Pero ahora Solo quedan tres Vaya De modo que Por eso necesitaban El mismo número De objetos De la luna divina ¿Verdad? ¿Qué pasó con los otros dos? Uno fue destruido En la capital real De Cadesa Durante la campaña Del dragón Y el otro se perdió Cuando el dragón divino Atacó el palacio de cristal Eso si lo vimos ¿Os acordáis? Cuando el El dragóncito Atacaba el palacio ¿Significa eso Que si los objetos De la luna divina Se puede destruir La esfera del sello? Vaya Vale Son como complementos ¿No? Son herramientas De De mucho poder mágico Son complementos Perfecto O sea Vale Entiendo Sin esos objetos Se puede igualmente Pues hacer Lo que supuestamente Se haría con esos objetos Con esos tres Esos tres preciados objetos De la luna divina Si Sana es el hijo De la luna No tiene bastante ya La pobre Encima ahora le Le encomiendan Un Un trabajo más A ver Bonita Cuéntame ahora Lo de la luna Que nunca se pone Vamos a ver que es Venga cuenta Suelta prenda Es el fruto 108 El fruto 108 Vale Ojo al dato Lo que está diciendo Importante Muy importante Detalle muy importante Va a tener en cuenta Vale Cuando el hijo De la luna Que vuelva A la luna Que nunca se pone El viraje Embrión Dios de la destrucción Nacerá Por eso Sana estaba un poco Relacionada con el Viraje ¿Os acordáis? Porque realmente Ella es la que La que pone relación En todo esto Al viraje A ver De mi padre Cuéntame De mi padre Ciegue No ciegue Como dices tú Estás preocupado ¿Verdad? Si ¿Por qué tiene que destruir Mi mundo? Lo siento Pero eso es lo que No entiendo Vaya pues Estamos jodidos ¿Cómo? Vaya Alto ahí Un momento Quiero hablar Solas con Cier Pues como no le invoques Rose Porque aquí no está A ver No te NoIR No 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 Me Lo No O No 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 Bueno, no la conoces muy bien a Rose Estirada no, lo siguiente tío A ver, te he contado que sellamos el alma del viraje embrión en la esfera de cristal, ¿no? Fue para extraer mucho poder mágico y dominar a las demás criaturas Las criaturas de la noche Yo quería que dejase de ser un dictador, porque aunque tengamos distintas apariencias O habilidades, somos iguales Deberíamos poder vivir en armonía De modo que por eso creé la esfera del sello Para debilitar el poder mágico en la esfera de cristal Y no te lo conté, Rose Los cinco sellos que protegen la luna que nunca se pone Bloqueaban el poder mágico que salió de allí De medida fue un gran éxito O eso creía Sí, vale, pero Melbus se enteró de que Los objetos de la luna divina Fueron creados Vale, a ver, más preguntas en el tíntero Venga, ¿dónde está el resto de los sellos? Pues sí La más relevante, sin duda Vale, los tiene Cieg Perfecto Tu padre, Tarp Escuchad con atención Los otros tres sellos se encuentran en las ciudades antiguas Los nombres de las ciudades son La ciudad mágica, Aglis La ciudad de la ley Cenebatos Y la ciudad de la muerte, Maifil Vale, pero esas ciudades son accesibles o no Sorprendentemente, ¿verdad? Claro que sufrieron graves daños durante la guerra ¿Cómo llegamos hasta ellas? Id a Rogue O Rauge Ahí se os abriera el camino Vaya Rogue El pueblo natal de Hatchel, tío Del abuelo Hatchel ¿Veis? Ya se ha abierto, ¿no? Bueno, pronto anochecerá ¿Por qué no vais a dar una vuelta hasta mañana por la mañana? Vale ¿Para qué preguntas si ya directamente estás... Estamos aquí durmiendo, tío A ver Bueno, pues nada Vamos a ver las estrellas A contar calzoncillos Que están por ahí tendidos Sí, voy a salir fuera Voy a echarme un piti A ver si puedo Relajarme un poco Hablando de relajar ¿Por qué no visitamos el sitio de antes? ¿Nos visitamos, chicos? A ver qué... A ver qué hay ¿Qué esconden ahí? ¿Qué esconden ahí? ¿Esto qué es? Vale Pues sí, como no hay nadie entre nosotros Nadie que nos pueda vigilar Vamos a dar un... Un garbeo por la ciudad Vamos a hacer un... Un pequeño tour por aquí A ver qué nos cuentan Estas bonitas pantallas Vamos a ver ¿Y ahora qué? No, Dar No tengas tanta prisa, tío Por estar con Sana Eres joven todavía Otra vez Otra vez aquí ¿Qué? Estarás de coña, ¿no, Rose? Hostias No ¿Por qué? ¿Y te preguntas por qué? ¿Quieres morir? Tampoco aparece en la vida Vale Parece que Rose No se siente aquí Muy afortunada A la pobre He hecho de menos Cuando te perseguía Fybran por el bosque Joder Pues no hace años De eso, Rose Joder Creo que fue eso En el primer capítulo De la serie Concretamente, chicos O sea Fijaros aquí Si, Rose Sin memoria Hace aguas, tío ¿Te acuerdas ahora de eso? Madre mía Y Dar también Ojo, cuidado, eh Que también se acuerda Madre mía, tío Y lei No Madre mía, tío Ah, vale, es solamente el principio El principio de algo más que puede salir aquí, ¿no? Entre Dar y Rose Hostia, tío Qué miedo, ¿qué puede salir de ahí? Qué miedo, tío Casi prefería a Sana, me da Rose Joder, tío Bueno Vamos hacia atrás un momento Porque Aquí atrás Había otro Otro No sé si era aquí o A ver, no, aquí no es No, no Vale, en cuanto veamos El punto de guardado os diré Qué es lo que vamos a coger, chicos Me estaba acordando que estaba por aquí Eh, Darth Le estaba contando a Karan cosas de mi bosque Es súper divertido Me lo atraumes Meru, por favor, con tus historias Sí, nos ha puesto al día, sí En un momento, además ¿Dónde están los demás? Pues no sé Están por ahí perdidos, no sé Vale, hay que buscarlos Al grupo Menos a Meru Obviamente que está ahí Obviamente que es la que está ahí Bueno Eh, sí, pues Nos queda otra que buscarlos Chicos, a ver Vale Está hablando de Donau Venga, Meru Poco a poco Tú puedes Es divertido escuchar las historias de Meru Pues Serán la única que Que lo dices Bueno Pues ahora vengo Con mis compis Venga, Meru Cuéntale ahí tus historias Tus batallas Tus anécdotas Venga Bueno, vamos a ir por aquí arriba Esta vez, chicos A ver que No sé si antes hemos ido por aquí A ver Eh, ah, sí Vale, perfecto Aquí está el punto de guardado Vale Perfecto Pues en esta zona Por aquí, como veis Se coge el siguiente polvo Estrellas El 42 ¿Verdad? Sí Perfecto Muy bien Otro más Para la colección Nos quedan pocos Nos quedan 8 En total Así que dar Vete cerrando ya El saco de polvos Que ya Muy pronto vas a Dejar de buscar Vale A ver Esto Ahí va Mira Congol ¿Cómo no? En una tienda de armaduras Tío ¿Cómo no? Entonces ¿Hacemos por la mañana? Sí, así es ¿Qué haces tú aquí? Claro Congol ¿Qué cojones vas a ver, tío? Sí Y a ti tampoco te importa pagar No, por lo que veo Tú bate por libre Por la vida Vale, guay Congol El que paga soy yo Pues Es cualquiera Hostia puta No creeríais Que nos íbamos A ir con vosotros ¿No? No La verdad es que no Vale, venga A ver ¿Qué tienes Estas armas están llenas De poder mágico Ah, sí Vale Igual nos un poco aquí A la A la madrina, ¿no? ¿Quién sabe? A ver Hostia Pues aumenta bastante Son Son muy chulas Estos Estos objetos, tío Estos accesorios Estos anillos 30 puntos 30 puntos La defensa mágica El poder mágico Lástima que no esté El ataque físico Tío Se le echa fuerza Sí, vamos a equipar esto Con Hatchel A ver si se puede ver Porque no está en el grupo Pero bueno Se la compramos No, ya No, espera Esto es para Miranda Este arma, creo Y el puño este Sí, para Hatchel Bueno Esto aumenta Índice de escape De ataques mágicos Físicos en 5 puntos Para que Aumente las posibilidades De evadir los ataques Pero Bueno Para eso está El casco leyenda Y la armadura, ¿no? Que aumentaba esto un montón Un porrón Este índice Con lo cual esto Por eso es tontería Comprarlo A la larga, ¿vale? Pero bueno Aumenta índice de escape De ataque mágico En 20 puntos También Máscara invisible Y máscara espíritu Nada Y máscara sabido Es lo mismo Las tres cosas Hacen lo mismo, tío Exactamente igual Bueno, menos este Ataque Físico Este es mágico Estos dos Y el otro físico Bueno, no pasa nada Mira Otro más Qué bien Perfecto ¿Esto dónde lleva? A ver, con permiso Ah, mira Otro Otro negocio A ver Un vendedor de objetos ¿Qué tienes? Los típicos, ¿no? Pues No sé si llevarme Objetos de recuperación Como La brisa curativa La niebla curativa Vamos a ver Que podemos Desechar Mandar esto Hacer puñetas Yo creo que nada ¿Verdad? No Yo creo que nada Todo lo que tenemos Es útil Nada Bueno En fin Vamos a buscar Al resto Venga A ver De acuerdo Entonces Kongol y Albert Están ya con nosotros ¿Verdad? Y Rose A ver ¿Qué tenemos aquí? Sí Nos quedan Encontrar a Meru Y Hatchel Y bueno Miranda también Por otra parte Pero Esa está muy perdida Todavía Por aquí A ver Que es Lo que Encontramos aquí No Esto es lo de antes No La zona de antes La zona de las plantas Carnívoras Sí Es por aquí A ver Hola He vuelto He vuelto A casa Por navidad Hola No hay nadie Tío Ah mira Está aquí ¿Por qué no sales tú? ¿A dónde? ¿Dónde me quieres llevar? ¿Dónde me quieres llevar? Qué mal rollo Tío ¿Dónde nos quiere llevar? Mejor no saberlo En fin Sigamos Dónde ¿Dónde coño está? Está la Meru Está al principio A ver Pero aquí es donde antes Estaba la zona esta De relajación Mística A ver Mira Ahí está Hatchel Y Miranda Perfecto Vaya No es cierto Odio las rosas Porque veo a mi madre En ellas ¿Tu madre qué es? ¿Una rosa también? Tiene cara rosa Ojo al dato Su madre es Su cara es como una rosa Tío Hostias Sí Cierta afición A las rosas Tenía ¿No? Según parece ¿Y por qué te abandonó Tu madre? ¿Se puede saber? Si no es mucho preguntar Miranda Lo siento Pero prefiero no hablar Más de eso Nos amarga La copa La noche va a decir Joder Qué bien estoy No creo Está bien estar así La vida no es siempre feliz Pues sí Eso es verdad Al escuchar tu historia Me acuerdo de mi pasado Lo de tu hija que se fuegó Sí, me acuerdo Su hija Claire Si no me equivoco La hija de Hatchel Claire Para muchos Eh parejita Venga Vámonos aquí Vámonos de aquí Ya ¿Cuándo nos vamos? Pues para eso hemos venido Venga Le vamos un poco más Y partamos hacia Rowe Una vez Borrachuzo Venga tío ¿Estamos aquí de fiesta ¿Estamos aquí de fiesta o que estamos? ¿Puedo unirme? Quería hablar contigo Miranda Hola Hola No es buen momento para hablar Ah bueno Si eso es todo Joder Qué escueto sois Muy escueto todo Muy escueto tío Muy escueto tío Qué bien habláis Joder Bueno Este que nos dice Durante la campaña del dragón Tal tal Los alados Y venga No me interesa Vale Ya le he leído suficiente Que te den A ver El conjuro de la eternidad Crea un cuerpo inmortal Pero también Corró el corazón Hostia tío Una maldición ¿No? Es como una maldición A ver ¿Dónde lleva esto? Al mismo sitio Vale De acuerdo Vamos al principio Vamos a buscar a Meru Eh Meru Hemos vuelto con todos Eh chicos Caron me ha hablado Del Del transportador Del transportador Mejor dicho No es como el de casa Ah sí Que tiene Una función aquí Mágica ¿Y cuándo nos vamos? Pues ya ¿Tú también te vienes? Por supuesto Simil La más fuerte de todos Bueno Soy la más fuerte de Rose Meru Que diga No te explores Querida Vale Al lugar de los gigantos Perfecto El hogar de Congol Hogar Que por cierto Ya visitamos ¿No? En el disco 2 ¿Os acordáis Del valle De la gravedad Corrumpida? Más arriba Donde estaba Este hogar Pues sí Ahora parece Que otra vez Nos toca volver ahí En ese A ese sitio Obviamente Obviamente No hace falta Meter el disco 2 Porque Eso está relacionado Con la historia Del juego ¿No? Toda la parte De la historia Del disco 2 Con el mismo lugar Del disco 4 Pero en fin Vamos a ver Selección de personaje Nada Rose Dark Y Albert Como siempre Bueno Muy bien Vámonos de aquí Echando Ostias Mira Ya ha amanecido Que rápido Muy bien Que rápido Muy bien ¡Suscríbete al canal! Venga, pues al transportador. ¡Hostia, tío! Invasión de alados. ¿De qué sale una película? ¡Charles, qué es esto! Espero no estar soñando, porque veo alados, tío. ¡Ay, qué ingenuo! ¿No lo entiendes? Es una despedida para los grandes héroes. ¡Vaya! Pues más que una despedida, parece una puta emboscada, tío. A ver, ni con esas me dejas. ¡Joder! ¡Que me voy! ¡No me cuentes más cosas! ¡Coño! ¡Eh, eh! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo apremia! No sé qué ha pasado ahí. Un corte, ¿no? Parecía. Se ha cortado, tío. Venga. Llevo media hora preparado para... Para partir al siguiente mundo, al siguiente destino, al siguiente lugar, a la siguiente zona. ¡Por fin! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Muy bien! Bueno. Vale, pues... Nos toca... Mira, como veis, este es hogar del gigante. Perfecto, pues vamos a entrar. Y... Tenemos que volver. Si os preguntáis ahora qué debemos hacer... Hay que volver por segunda vez. Bueno... Por quinta vez, yo creo, ¿no? Al castillo de Fleth, en Tibieroa. Salimos justamente aquí. Congol, como siempre, abriendo camino. Perfecto. Gracias. Está relacionado con esto. Sí, una zona bastante familiar. ¿Verdad, Congol? Caron y Gigantos, pero no habíamos mucho tiempo. Claro que fue cuando todavía quedaban varios Gigantos, entre ellos Congol. Alados muy simpáticos. Como Charlie. No todos eran muy brutos. Como dice la leyenda... ¿Qué leyenda? Bueno, aquí cada uno con su tema, tío. La Biblioteca Nacional. Nos dice ahora a Miranda. Vale, al Rey Cíor. Perfecto. Esto está, como os he dicho antes, en el castillo de Fleth. En Tibieroa. Muy bien, pues... Vamos a poner rumbo allí, otra vez. Una última vez. Aunque no es así antes... Ahora que por fin podemos... Hacer una última inspección por todas las zonas que ya hemos visitado... Coger los últimos polvos que nos quedan, ¿vale? Bueno, los últimos. Realmente los que nos hemos dejado. Porque los últimos son los que hemos cogido ahora. El último polvo que nos queda hasta más adelante, que es el 50 ya. Tendríamos, si los hubiésemos cogido todos en el juego, hasta este punto, tendríamos 49. Y nos quedaría uno. Pero, en fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! 4.300, tío ¿Qué tomas, Albert, hijo? ¿Estás topado? 4.300, lo que más hemos quitado hasta ahora Con Albert, joder, 4.000 Madre mía Qué pasada, tío Está topado este Albert, madre mía Bueno Tiberoa Vale, como tenemos que pasar otra vez por este maldito lugar Míralo Tenemos que hacer otra vez todo esto hasta llegar a Tiberoa Pues voy a cortar, chicos, ¿vale? Voy a hacer esto manualmente sin grabar Fuera de cámara y ya está Porque tampoco Bueno, quiero aburriros pues recorriendo otra vez todo esto Qué sencillo, ya lo sabéis Cómo hacerlo, ¿vale? Así que eso lo haré en el fuera de cámara y ya está Apareceremos en Tiberoa directamente En el siguiente capítulo Listos para zarpar a la siguiente parte Vale, así que un saludo para todos Fin del episodio Gracias a los que seguísme en serio, chicos Especialmente esta Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete!